En un mundo nuevo lleno de esperanza Mil corazones a un tiempo Y campanillas de plauda Y que se hila del tiempo Tu sueñas con que yo te sueño Y que te cubro de flores Sueñas con que yo te sueño Tus sueños son plantinero Los míos de mil colores Por ti me debo los vientos Sin ti no puedo vivir Yo por ti sería capaz Irme a otro mundo a vivir Porque viví sin tus besos Es imposible vivir Me alimento de tus besos Ay, tormento de mis tormentos Me alimento de tus besos Ay, tormento de mis tormentos Que como yo que tiene mi niña la cara Que como yo que tiene mi niña la cara Morena como el café Y tus cajillas de la playa Morena como el café Y tus cajillas de la playa De la playa De la playa De la playa Trocito de cielo Baña con la luna Más que ninguna Te quiero más que ninguna Te quiero más que ninguna De un desengaño de amor Yo tengo las armas a paso Y fuego en el corazón Y fuego en el corazón Poquita a poco mi vida Se me está acabando Sin poderlo evitar Y a mí tu amor me desvive Y en mi pensamiento clavadita está Tu amor es como una rosa Cuajaita de espira Que sangran todas Hay amor que se va Y no vuelve con la peinumbra De mi solía Hay amor que se va Y no vuelve con la peinumbra De mi solía Hay amor que se va Y no vuelve con la peinumbra De mi solía Gracias por ver el video.